Como sabéis, en PvZone tenemos la intención de profundizar en todos los juegos que nos gustan. Pero claro, este tipo de análisis tan detallado requiere de muchísimo tiempo y esfuerzo, por lo que nos es imposible hacerlo con todos los MMOs y RPGs del mercado. Así que hoy os presentamos los 12 juegos que vamos a analizar en el 2024. Empezando por los MMORPGs tenemos a nuestro querido Throne of Liberty, el cual ya hemos completado al 100%. Desarrollado por el C-Soft, este se trata de un MMORPG Teampark de progresión vertical a través de Gears 3-1000, con un gran focus en el PvP masivo y en su mundo abierto. Su sistema de combate es un tap-target reactivo en el que es importante la gestión de recursos y realizar bien tu rotación, además de no tener un sistema de clases como tal, sino que ésta se define por tu combinación de armas, habiendo hasta 49 tipos de combinaciones posibles. En Throne of Liberty podréis disfrutar de batallas de miles de jugadores, una buena variedad de mazmorras, tanto instanciadas como abiertas, y además de eso, en el último Deathstream han anunciado nuevo contenido hasta julio, aunque por desgracia, Amazon sigue sin dar noticias sobre su lanzamiento en Occidente. Desarrollado por Bandai Namco, Blue Protocol también es un MMORPG Teampark de progresión vertical a través de Gears 3-1000, aunque al contrario que Throne of Liberty, éste hace mucho más énfasis en el PvE instanciado, no contando con ningún tipo de modalidad PvP, y en este canal pudimos cubrir todo su early game durante su lanzamiento en Japón. Cuenta con un sistema de combate de acción tremendamente divertido y muy buena optimización, ofreciendo muchos modos distintos de PvE y hasta 5 regiones de un tamaño considerable para explorar. Pero con él nos encontramos con el mismo problema que con Throne of Liberty, y es que éste fue lanzado en Japón en junio del 2023, y aún no sabemos nada sobre su lanzamiento en Occidente por parte de Amazon. De la mano de Mindframe Studios, en primavera nos llegará el Early Access de Bugs Day, un MMO sandbox de progresión horizontal que nos presenta un planteamiento distinto a lo que ofrecen el resto de MMOs en el mercado, haciendo énfasis en su sistema de housing, las relaciones sociales y la exploración de su vasto mundo, el cual está generado proceduralmente. Durante la alfa que pudimos probar, su sistema de combate era un placeholder, aunque sabemos que el juego dispondrá de un sistema de combate de acción en el cual no habrá clases, estando las skills de los personajes ligadas al equipamiento. Su mundo es gigantesco, tomándonos una hora en cruzar de una provincia a otra, y teniendo una buena variedad de biomas, además de contar con algunas de las mazmorras públicas más grandes que hemos visto en el género. En el tercer trimestre de este mismo año, Intrepid Studios abrirá la alfa 2 de El Ashes of Creation, a la cual nosotros ya tenemos acceso. Este MMO planea ser un Sun Park con una aproximación única al género, contando con un sistema de combate híbrido similar a lo visto en Guild Wars 2, y un sistema de progresión un tanto único. Cuenta con algunas tecnologías innovadoras, como es la adaptación de los enemigos a la estación del año, además de algunos sistemas bastante peculiares, destacando el eje central del juego, el sistema de nodos. Ofrecerá tanto PvE como PvP, haciendo énfasis en el mundo abierto, ya que apenas tendrá contenido instanciado, y hemos de advertir que este juego no será un MMO apto para todo el mundo, ya que en este la relación riesgo-recompensa siempre está presente, habiendo una serie de penalizaciones al jugador por morir, o por fallar los encantamientos del equipo. En Pixel presentó el año pasado su primer trailer gameplay de Chrono Odyssey, un MMORPG de acción desarrollado con el motor Unreal Engine 5, del cual nosotros ya sacamos bastantes datos en nuestro vídeo sobre él. Dispone de seis clases, cada una con tres armas, de las cuales solo podremos usar dos simultáneamente. Parece que va a tener un gran énfasis en el PvE, contando con bosses instanciados, con bosses y mazmorras generadas proceduralmente, así como un modo de reino versus reino para el PvP. La información de este juego es bastante escasa, ya que en Pixel a duras penas suelta nada. De hecho, ni siquiera se sabe su fecha de lanzamiento. Pero dado que su desarrollo empezó en 2019, los analistas financieros de Corea esperan que haya al menos una beta a finales de este 2024 o a principios de 2025. Y para terminar con los MMOs, XL Games y Kakao Games nos presentaron Archise 2. Este, a diferencia de su predecesor, se va a alejar de su focus en el PvP a gran escala, para centrarse en el PvE, el cual además también estará muy centrado en su campaña principal, la cual se sentirá mucho más personal. Su sistema de combate es de acción, está desarrollado con Unreal Engine 5, tendrá sistemas de comercio y housing, el cual incluso nos permitirá crear pueblos y ciudades, comparte mundo con Archage, y este también será abierto, aunque en este caso se trata de una precuela. El contenido naval seguirá estando presente, y se espera una beta para finales de este año, aunque en el último reporte de ganancias trimestrales de Kakao Games, se nos revela que su lanzamiento se va a pasado 2025. Empezando con los RPGs, tenemos al próximo Dragon's Dogma 2, siendo lanzado de la mano de Capcom el 22 de marzo. Personalmente, este es el juego que más espero de todos los que figuran en la lista, ya que completé el primer Dragon's Dogma al 100% en su día, y también soy exjugador de Dragon's Dogma Online, y es que muchos de los conceptos de este último han sido introducidos en el segundo. Por ahora cuenta con 10 vocaciones, habiendo, en este caso, ignorado por completo el código de colores que la saga había planteado hasta ahora. Este RPG de acción cuenta con funciones online a través del intercambio de peones, unos NPCs personalizables que nos acompañarán durante toda nuestra aventura. Durante los trailers, ya hemos podido ver cómo los conceptos descartados del juego original han hecho presencia en este, como son los férides, los slimes o los minotauros. Su director, Hideaki Tsuno, nos promete que el juego será lo que debió ser el original si no fuera por los recortes de presupuesto que este tuvo, contando con hasta 4 veces el tamaño del Dragon's Dogma 1, por lo que, sin duda alguna, estamos ante uno de los mayores RPGs que van a salir a lo largo de este año. Y la década que llevamos esperando sus fans por una secuela está a punto de acabar. La esperada expansión del Den Ring, Shadow of the Earth 3, llegará el 21 de junio de la mano de Front Software y será el mismísimo Miquela el que nos llevará hasta las tierras sombrías para enfrentar a una gran variedad de nuevos enemigos en muchas localizaciones y conseguir nuevo equipamiento. Esta expansión pondrá a prueba a nuestro temple una vez más, ya que en palabras de su director contará con un sistema de poder similar al de Sekiro, impidiendo que provoquemos un powerclip en los bosses a través del leveling. Y en Pibi Zone estamos preparados para explorar hasta el último rincón de las tierras sombrías, desentrañar sus secretos y enfrentar a todos sus enemigos. Pero el Avis nos presenta a Crimson Desert, un RPG de acción que, aunque su nombre se parece al de Black Desert, este ha sido completamente desvinculado del MMO. En su historia seguiremos a Macduff, un mercenario del continente de Peewell que irá reclutando aliados por su causa mientras viaja por las distintas regiones. Su mundo es completamente abierto y quiere ofrecer un sistema de combate de acción que además cuenta con la posibilidad de escalar a los enemigos o realizar técnicas de lucha libre contra estos, disponiendo también de sistema de combate sobre montura. Este se trata de un juego single player, no siendo un multijugador contrariamente a lo que la gente piensa, y por ahora no hay fecha de salida, aunque se espera que sea lanzado a finales de este 2024, ya que su desarrollo comenzó en 2018, aunque no me extrañaría que se terminara retrasando hasta 2025 dado lo ambicioso que es este RPG. Nine Dots Studio recientemente presentó Outward 2, un RPG single player con opción agroperativo para hasta dos jugadores con una dificultad tremenda. El primero ya fue un RPG considerablemente complicado y este no lo será menos, ya que se ha confirmado que tendrá una función de autoguardado constante que impedirá que rectifiques tus errores. Además, el juego original cuenta con uno de los mejores sistemas de magia que hemos visto, el cual está confirmado que volverá en su secuela. Nuevamente, al igual que ocurría en el primero, este dispondrá de toma de decisiones en la historia cambiando como esta se desarrolla, aunque esta vez tendremos un sistema de combate mejorado y más fluido, ya que ese fue el punto flojo del original. Y aunque no sabemos la fecha de lanzamiento para este, ya se ha confirmado que tendrá una pre-alpha este mismo año. De los padres de Warframe Digital Extreme nos llega Solframe, su nuevo RPG cooperativo que nos llevará a la isla de Midrath, donde seremos un traidor de un imperio que intentará liberar a los espíritus de la naturaleza del yugo de este. Solframe nos plantea un ritmo de juego más lento y estratégico comparado con el de su hermano, teniendo disponibles varias opciones de personalización, así como más de 8 armas confirmadas y definiendo sus clases a través de las combinaciones de las distintas estadísticas que este tiene. En Piedizón ya hemos cubierto anteriormente este RPG de acción teniendo dos vídeos que revelan una gran cantidad de datos sobre él, ya que este actualmente se encuentra en fase de pre-alpha y tan pronto como seamos seleccionados para esta, empezaremos a traeros todo el contenido que nos sea posible. Por último, tenemos a Vindictus The Flying Fate, un spin-off que nos llegará por parte de Nexon, el cual se encuentra ahora mismo en fase de pre-alpha. Este se trata de un juego aparte del primer Vindictus, contando con un sistema de combate un poco más lento y el cual sigue sin ser un mundo abierto y a diferencia del original, este será un single player con opción a multijugador. También contará con su propia versión de la historia, aunque dado que estaremos en el mismo mundo, probablemente veremos enemigos, localizaciones o personajes parecidos. El juego se encuentra en una fase extremadamente temprana de su desarrollo, ya que este comenzó en abril del 2023, por lo que no lo esperaría para este año ni para el que viene, aunque como ya os dije antes, cubriremos todas las alfas y betas del juego. Y ya está, estos son los juegos que cubriremos tanto en Twitch como en YouTube. Sé que no son muchos, pero tened en cuenta lo dicho al principio del vídeo, no me da la vida para cubrir más, si queréis análisis profundos y exhaustivos de estos. Espero que os gusten los juegos que he os seleccionado y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre MMOs y RPGs. Hasta otra y que el RNG os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!